Por su parte, Guaraní de Paraguay, que marcha cuarto en el torneo de su país, jugará por tercera ocasión con los azucareros en un torneo de Conmebol. Entre los 20 jugadores que trajo en su nómina Guaraní, está el arquero Víctor Centurión, quien hizo parte del Cali en el 2011. En el tiempo que estuvo acá, la verdad que uno siempre lleva recuerdos bonitos, de amigos, amigas que conoció acá y es compañero, verdad, que de repente algunos ya no están más, están de otro lado, que están jugando, en el caso de Monocuella, Arcandelo. Por torneos Conmebol, Deportivo Cali tiene el siguiente historial ante clubes paraguayos. A Cerro Porteño lo enfrentó en seis ocasiones, a Libertad cuatro veces, y a Olimpia y a Esportivo Luqueño en dos ocasiones. Guaraní que en el 70 igualó en el Pascual Guerrero y Asunción, regresa a la capital del Valle luego de 49 años. Estuvimos observando que hacía muchas rotaciones en el equipo, que cuando juega de local trata de imponer la localidad, lógicamente, y que tiene jugadores rápidos. El peruano Diego Aros será el encargado de impartir justicia a las 7 y 30 de la noche en el Estadio del Cali. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina